Uno hace este trabajito, es supremamente sencillo, la idea es conseguir un tronco, muchas gracias Punicha, muchas gracias, conseguir un tronquito así con movimiento, que tenga un movimiento, algo bien chévere, digamos de allí, mire ese es grandote, tiene esta parte supremamente gruesa, muy importante eso, que sea la parte baja amplio y adelgace hacia arriba, en el caso de este yo, el tallito lo tiene atrás, y ya yo lógicamente, con trabajo de podas y tiempo, hice pues la distribución de ramas, entonces ahí como ven, ya es un trabajito mucho más avanzado, entonces quiero hacer algo parecido con este, donde pues ya toca esperar, lógicamente que esto engrose más, por acá, ya lo que quiero es que empiece, ya brotó muy bien, esto tenía poquito de brote, ya se ha alargado, ya se ha ido alargando, entonces yo lo que quiero en este, es mostrarles como una distribución de ramas, que le voy a hacer pues este arbolito, lógicamente es un proyecto, es un proyecto, no, no, todavía no es bonsai, porque ahí para los principiantes uno, esto es un proceso largo, digamos yo, para que ese árbol fuera así, yo tuve el plantón primero, en una materia también, lo dejé libre crecer, más de dos años, más o menos, ya después conseguí el tronco, curé la madera, uno le echa inmunizante de madera, y le echa una cosa que se llama líquido de gin, que eso lo consigue uno, digamos en home center acá en Colombia, se llama pia, se llama prohortícola, entonces uno unta eso, entonces para que no le entre pues como come gen y esa vaina pues a la madera, ¿sí? y pues la humedad no lo afecte, igual esto, los tanukis con el tiempo, toca limpiarlos y volverles a aplicar eso, porque pues lógicamente como ustedes riegan y riegan y riegan, pues la madera va absorbiendo, absorbiendo humedad, y pues lógicamente se va afectando un poco, pero no se afecta mucho, digamos esta madera era de una, por acá por mi casa, por acá donde yo vivo, hay un parque muy grande y había una acacia y una rama cayó ahí pues, y esa madera es durísima, es muy muy dura, entonces ahí escogí esa, me ha ido súper bien, esa berraca madera, eso no se daña ni por el berraco, la tengo hace mucho mucho tiempo, la maderita esa, porque ahí tenía otro, ahí yo había hecho darle como una distribución a esto, este arbolito, este plantoncito tendrá, no sé, tres, cuatro meses me imagino, no mentira, tiene más, yo lo traje, vale unos seis meses tendrá, ya aquí a esta materita, en esta materita llevará, llevará tres meses, sí, pero ya toca hacerle la distribución, voy a aprovechar que tengo acá un poco de pedacitos de ñoquitos que le quito a, a otras, a otros arbolitos. Bueno, es muy importante, ahí también para los que están iniciando, el tipo de alambre que están iniciando, el tipo de alambre que están utilizando, el más aconsejable porque este alambre no se oxida, es el alambre de aluminio, aluminio, es un alambre flexible, viene lógicamente en varios calibres que es 8, 10, 12, 14, 16, 19, esos son como los que yo, los que nomás se utiliza en formatos pequeñitos, y pues un alambre que se debe utilizar aluminio porque es un alambre que no se oxida, ¿por qué no se utiliza el de construcción? Pues porque lógicamente el de construcción, uno es muy duro, entonces si ustedes envuelven una rama con ese, van a quebrar la rama, entonces recuperar una rama es de tiempo, entonces eso es lo que tenemos que ahorrar nosotros, ¿sí? Entonces digamos si ustedes cogen y alambran con alambre ese para quitarlo después, eso es imposible, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta eso. Si no tienen la capacidad o bueno, no hay el lugar, hay lugares que me dicen, no, eso acá no hay de eso. Entonces, ¿qué hacen? Sencillo, mantengan con podita, podan, 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 podan y listo, ¿sí? Ya en caso extremo, pero el aluminio se consigue en muchas partes. ¿Listo? Cuando nosotros alambramos, debemos empezar de abajo hacia arriba, ¿sí? Lógicamente eso le falta mucha rama todavía. Estas, uno en bonsai busca bifurcaciones, digamos aquí, ahí, por acá, sí. Acá tengo una rama y acá tengo otra. Uno busca que tenga como una, les voy a hacer como, aquí les voy a pintar una rama en el tablero, ¿sí? Yo tengo una rama, corte aquí, me salga una para allá y otra para acá. Lógicamente eso, uno las deja que crezcan libres y después corta uno y tan, tan. Entonces, uno forma como un conjunto. Entonces, esto ya después, imagínense esto llenito de hojas, uno busca siempre en bonsai, es eso, tratar de que estos se vuelvan conjuntos y conjuntos. Miren acá, este, se ven conjuntos de hojitas. Aquí ven acá, tan, esta, esta, esta y así sucesivamente. Por lo regular deben ir intercaladas. Digamos aquí, esto se ve derechito aquí, pero pues esa ramita, esa es una sola rama. Ese árbol que está acá es una rama así, donde yo he cogido ramas y las distribuí hacia atrás así, para que me cubriran ese plano de atrás, ¿sí? Entonces, uno en bonsai debe buscar, siempre que salga una primera rama, una segunda rama, tenga una distribución, ¿sí? Venga, yo les, les pinto aquí, aunque ahí están viendo, pues, unos arbolitos. Dice aquí, ramificación como una mano abierta, decía mi maestro. Así es, así uno, eso, como dice, ahí hagamos bonsai. Entonces, aquí, bueno, yo no soy muy bueno para pintar, pero pues la idea es que sea una distribución... Ahí fue, madre. Una distribución, algo así, algo así, ¿sí? Entonces, primera rama, lógicamente la primera rama debe ser la más fuerte, ¿sí? Debe ser la más gruesita. Entonces, aquí está la primera rama, aquí está la primera rama, un ejemplo. La segunda debe ser más delgadita, la tercera debe ser un poquito más, y así sucesivamente, ¿sí? Debe ser así. Esa es como la estructura, ¿sí? Ya después, lógicamente, esto se llenará de hojitas así, y pues, lógicamente, se va a ver mucho mejor. ¿Por qué deben ser así? Porque resulta que si, si ustedes tienen esta, mucho más grande acá, le va a tapar la luz del sol a esta. Entonces, esta se va a empezar a secar. Ustedes lo ven así todo despelucadito, pero ya cuando uno le pone alambrito, ya cambia la vaina. Cambia la cosa. ¿Listo? ¿Cómo sabemos qué calibre necesitamos? Súper sencillo. Ustedes cogen el alambrito así, y apoyan la rama. Apoyan en la rama. Entonces, digamos, miren, este alambre es calibre gruesito. Entonces, si mueve la rama, ese calibre sirve allí, ¿sí? Un ejemplo, la rama es muy gruesa, y si dobla el alambre, ese calibre no sirve. Nos toca uno un poco más gruesito. ¿Listo? Pero yo busco acá en estos retalitos, y acá voy a tener un cardín más delgadito. Siempre tengo uno más chiquitín. Digamos en los pinitos que uno ve en los antejardines, ¿sí? Entonces, ustedes abren esos pinitos y siempre está seco. ¿Por qué? Porque no le entra la luz del sol. Entonces, por eso, nosotros en bonsai hacemos distribución. ¿Sí? Buscamos distribución para que el sol, ¿sí? Cuando tenemos nuestro arbolito, nosotros tenemos nuestro arbolito ahí. Los rayos del sol entran por todas sus ramas y hojas, ¿sí? Y, lógicamente, su desarrollo va a ser muy, muy bueno. Entonces, es muy, muy importante la distribución. ¿Sí? Que es como lo que vamos a crecer, porque cuando uno deja crecer la rama larga, ella coge, se vuelve más leñosa aquí en esta parte. ¿Sí? Entonces, la idea es eso. ¿Listo? Vamos aquí a... Por eso es importante dejarlo crecer libre un buen tiempo, para que coja más estructura. Yo creo que la dejo hasta por acá. Cortemos aquí. Y cortemos acá, ¿veja? Listo. Aquí ya hice la primerita aquí. ¿Por qué le di la vuelta por acá? Porque, pues, lógicamente, esta maderita es mucho... Es dura. Dura, así yo necesito tener bien sujetado el alambre, para que no me quiebre la rama. Si yo lo cojo en una así más delgadita, cuando mueva un alambre, se va a quebrar el otro. Sí, Víctor. Un tanuquito hay que me... Que me inventé aquí de un olmo. ¿Sí? Y voy a coger... Esta ramita que tengo acá chiquitica. Creo que este alambre es como muy grueso para esa rama. Pero, bueno, aquí vamos a intentar. Entonces, vamos a ver. Esta la quiero como de ramita trasera. Esperar que me vaya a quebrar esta derraca. El alambre está como muy gordo. Pero, pues, el aluminio, lo bueno es que... Muy flexible. Aquí uno va cogiendo, pues... Va cogiendo la ramita, va cogiendo ahí suavecito. Primero, la idea es alambrar. Alambrar todo. Vamos alambrando todo. Y ya después lo que hacemos es... Lo que hacemos es que quitar... Vamos ya acomodando con el alambrito. Si el alambre lo que hacemos es mover las ramitas, que ya lo... Ya lo van a ver ahí. Bueno, aquí tengo esta rama de aquí y esta ramita de acá. Entonces, aquí vamos a coger así. Y vamos a dar la vuelta completa también acá. Y lo mismo aquí. Las hojitas. Ojo acá con las hojitas. Igual, no la voy a dejar tan largo para que cuando yo corte aquí... Dejémosla por aquí. Cortamos aquí. Y cortamos acá del arco. Y ahora esta que está aquí... Este otro alambrito voy a cogelar... esta rama que está acá. Uno siempre y cuando alambra no debe... embobinar, sino... de 40 a 60 grados. Y ya les muestro cómo... Bueno, ahí están. Pero yo acá le hago así. Y... Y ya alambramos, vea. Una, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a alambrar estas dos de aquí. Aquí... Y... Vamos a ver con este. Todo es lo mismo. Medimos aquí. Demoré la vuelta por acá. Y aquí... Cogemos este güey por aquí. esta es el hambre mola más larga porque de pronto puedo necesitar para darle un poquito más de altura ya les explico ahí también más larga tenemos la por acá y aquí está la ponemos así y está mucho más listo ahí ya quedaron todas ya quedaron todas alambraditas ahora vamos a hacer la distribución pues esta la voy a dejar de trasera entonces acuerden uno llega con cuidadito y le da un leve movimiento un leve movimentico en la que yo miro aquí una cosa bueno esta la moeda ahora esta está súper largota entonces esta para armar este planito aquí y le da un leve movimiento aquí movimiento así y ya le cortamos acá este excedente cuando cortamos estimulamos a que estos a que estas ramitas que están acá broten mucho más entonces se empieza como a llenar de y esta la que les decía porque acá tengo este como este palito acá entonces esta la puedo hacer como un ápice esta la puedo coger con cuidadito aquí estas ramitas estas hojitas después salen y se vuelven ramitas aprovechemos que tenemos el palito ahí hacemos aquí como un churrusco como un rulo esta como démosla aquí esta también está como escuadra honga esta sería como su primera formación mire aquí ya estas hojitas se volverán ramitas y pues con todos estos movimientos que le hice la idea es que todo esto acá brote aquí brote acá brote todo esto sí y ya pues lógicamente con el tiempo habrá un un mejor proyecto sí acá envolví esta ramita porque pues acá esto se va a volver va a empezar a esas esas ramitas empezarán a a crecer y listo y ahí ya queda súper súper bien es un proyectico sencillo mire hay palos que tengan esquejitos así delgadíticos la idea es buscar tronquitos así bien chéveres para hacer este estilo tanuquisito mire ahí queda esto da como lo que les dije al inicio que se viera como un árbol viejo para ya después hacer un excelente proyecto listo a no darle muchas gracias víctor les quería compartir este pequeño directico está aquí abajo el videíto y lo cuelgo en lo cuelgo en youtube y pues si lo quieren ver otra vez igual recuerden dejarme sus preguntitas dudas aclaraciones lo que quieran pregunten con muchísimo gusto la idea de esto es aprender y aclarar dudas listo ahí vea vamos a otra vueltica nuestro colmito a ver si tengan alguna preguntita por ahí cualquier cosa me la dejan en los comentarios entonces vea que estoy dando un calor el berraco si son las 11 entonces ahí vea practicó fácil la visita hicimos que una ahorita por ahí bueno recuerden ahí seguirme aquí en super fácil es gratis ir a mi canal de youtube suscribirse también y es todo listo entonces recuerden estudiar practicar comentar mucho y compartir que estén muy bien y hasta luego